¡Suscríbete! O sea, mi papá ya me había puesto el nombre de jugador de básquetbol, yo me llamo Marcelo por Marcelo Faria, Gustavo por Gustavo Chesarreta, así que de chiquito yo tenía el árbol de básquetbol en casa, todo. No sé, 8 años, 9 años. Jugaste con los grandes, ¿no? ¿Tenemos unas escenas tuyas ahí con Magic Johnson? La verdad que sí, yo tuve la suerte de jugar contra Magic Johnson en Córdoba, una vez un uno contra uno en Mar del Plata, pero la experiencia más grande que tuve de jugar contra los grandes fue en Portland, en Estados Unidos, que tuvimos la suerte de jugar contra el 21, donde estaban todos, Michael Jordan, Larry Bill, y bueno, eso yo creo que fue el partido más importante que he jugado. Y metiste unos cuantos dobles ahí, ¿no? ¿O no? Ese partido, no sé, 7 puntos, 8, no hice mucho, pero la verdad que la pasamos muy bien, fuimos con la máquina de foto, con la filmadora. Claro, eran como cholulos ustedes, ¿no? La verdad que sí, fuimos a sacarnos fotos y a tener un recuerdo de ese partido. ¿Terminó el partido y empezaron a los autógrafos? Antes, antes en el partido nomás. Ah, ya antes en el partido están pidiendo autógrafos. Teníamos la máquina, decíamos a los que se quedan en el banco, ¡Sáquenos la foto, sáquenos la foto!